Marga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien. Bueno, la verdad que nosotros muy bien y vinimos a hacerte esta nota porque desde Margaritas en Acción están armando una campaña de recolección de útiles escolares para donarlos. Exacto, por séptimo año consecutivo estamos haciendo la campaña Mochilas en Acción. Este año mantuvimos el nombre de Mochilas por una cuestión de continuidad, pero en realidad lo que estamos pidiendo son útiles. Nosotros seguimos con el mismo sistema, asignando un niño o niña de acuerdo a distintos niveles de la escuela y el que quiere acercarse arma un kit escolar a ese niño. Si no pueden reunir todo ese material, pueden también donar útiles sueltos, lápices, cartucheras que pueden ser nuevas o usadas, carpetas, mochilas también, lápices de colores y después, bueno, hay otras cosas que sí o sí tienen que ser nuevas como cuadernos, hojas rayadas, cuadriculadas. Y tenemos más de 20 puntos de recepción a lo largo de toda Mar del Plata. Estos artículos escolares, ¿a quiénes van a ser donados? En realidad ya hicimos un relevamiento en merenderos y comedores, que es donde trabajamos durante todo el año y siempre se agrega alguno más que conocemos a último momento, así que la idea es llegar a todos esos niños. ¿Qué te parece, Marga, si hacemos un repaso de los artículos que puede donar la gente? Bien, lo que necesitamos es cartuchera completa que implica, bueno, lápiz, goma, regla, plástico, compás en alguno de los niveles. También pedimos mapas de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, carpetas, hojas rayadas, cuadriculadas, cuadernos de 24 o 48 hojas rayadas. En algunos casos pedimos también kits bucales, que por suerte la farmacia López ya nos donó como 200 kits, o sea que el que no lo puede poner, nosotros se lo agregamos. Si alguien tiene un guardapolvos, también va a ser bienvenido. Si alguien tiene una mochila que quiere donar, también será bienvenida, por supuesto. ¿Hasta qué día y tiempo para colaborar? En realidad nosotros habíamos puesto como fecha límite el 20 de febrero. Por ahí estiramos unos días más, dada la necesidad que tenemos de llegar a más chicos. Así que más o menos hasta el 25 calculamos que vamos a poder estar recibiendo. ¿Qué te parece, Marga, si decimos cuáles son las redes de Margaritas en Acción para aquella gente que esté viendo la nota y quiera donar, y también para conocer los puntos de recepción? Bien, nos pueden encontrar por Facebook o Instagram como Margaritas en Acción. También pueden acceder a nuestra página web que es www.margaritasenaccion.org.ar o se pueden contactar por WhatsApp al 223-596-8488. Bueno, Marga, muchísimas gracias por esta nota, por esta iniciativa que están llevando adelante y seguramente lo que resta del año estaremos entrevistándote por otra campaña. Seguramente la próxima es Zapatillas en Acción a partir del mes de marzo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por difundir siempre todas nuestras acciones.